Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Café Rico. Hoy le vamos a enseñar cómo utilizar correctamente el Aeropress. A continuación vamos a mostrarles las partes que componen la Aeropress, que son cafetera, portafiltro, embudo, paleta mezcladora o removedor, dosificador de café o racionador y los filtros. La diferencia de otras cafeteras, la Aeropress, podemos jugar mucho con nuestro gusto, es decir, podemos utilizar un molido fino si queremos un café más intenso o utilizar también un molido más grueso si queremos un café más suave. Jugaremos también con el gramaje. Mayor peso, mayor intensidad. Nosotros para esta receta vamos a utilizar 25 gramos de molido grueso y 200 mililitros de agua. Vamos a proceder a preparar nuestra Aeropress. En una jarra colocaremos nuestro embudo. Colocaremos encima el portafiltros y le mojaremos la pastilla para quitar el sabor que tenga el papel. Dejamos reposado unos segundos y en la parte de abajo del Aeropress, una vez limpio, colocaremos el filtro. Acto seguido, echaremos el café. Mojaremos el café y añadiremos poco a poco el agua, los 200 mililitros que ya hemos echado aquí. Con la paleta removedora, mezclaremos el café y dejaremos reposar durante 30 segundos. Y para evitar que se pierda el calor, cerraremos. Una vez pasados 30 segundos, procederemos al siguiente paso, que es presionar hacia abajo lentamente para conseguir nuestra infusión. Sin llegar a ver el café durante 20 segundos, 25. Una vez hecho, ya podemos proceder a separar y a servir. Y ahora sí, tenemos preparado nuestro rico café. Espero que hayáis aprendido a utilizar correctamente la cafetera Aeropress. Si te gustó este vídeo, dale un like y deja tu comentario aquí abajo. Y recuerda que ya está disponible nuestra tienda online para recibir todos los productos en casa. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.